www.youtube.com Por favor, pase lo antes posible. Tenemos aquí a Pachi Tía, lo podéis ver ahí, con el casco amarillo, un campeón. Es un espistón, ojalá, que no se haya dado cuenta que no tiene dos saltos, que se quede en la rica. Van a cerrar ya la primera, la primera, la primera. ¿Lleváis el chip, Pachi? Vamos, vamos, vamos. A ver, pasa, pasa. A ver, pasa, pasa, pasa. Venga, José María, la rodea matanzas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dame volumen! ¡Ánimo! ¡Buen aplauso! Ahí tenemos a las chicas, las guerreras. Bueno, 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 aquí viene el juego de los mayores, aquí viene eventualmente. En un cuero minutos, salieron chicos, vais a ver. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Esa música es que estamos! ¡Ah! ¡Eso es que estamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos somos más y nos vamos a hacer daño! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, a veces! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! Todo lo tuyo, venga, Amaya, ¿eh? Venga, Amaya, todo lo tuyo, ¿eh? ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, va, Maitane! ¡Venga, Maitane! ¡Venga, Maitane! ¡Venga! ¡Venga, Maitane! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aaaah! ¡Ama! ¡Ala, ala! ¡Venga, campeón! ¡Aupa, Aupa! ¡Venga, ahí está! ¡Ahora, ahora! ¡Aupa! ¡Aupa ahí! ¡Venga, Aupa! ¡Ahí está! ¡Aa, Aupa! ¡Aa, Aupa! ¡Que ya está! ¡Aa, Aupa! ¡Que ya está! ¡Aa, Aupa! ¡Venga, Aupa! Vamos tomar este amor, ¿verdad? ¿Vale? Venga, gaupera. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a que migrador Puumierrez me arreste! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Ya estamos, ya estamos! ¡Lo último ya! ¡Tengo lo que te quiten hoy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la boca ya doy aquí! ¡Vamos a la boca! ¡Venga campeona! No sé cómo te llamas. ¡Vamooo! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Aplausos! 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 ¡Venga el rey! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Mónica! ¡Venga, funciona! ¡Vamos, campeona! ¡Vamos, campeona! ¡Vamos, campeona! ¡Vamos, campeona! Ahí tenemos a los ganadores, un buen aplauso para ellos, jóvenes ganadores, que merecen el Estadio de los estandes llevando ahora, Fotopostor, la foto de los movientes, muchas gracias campeones y vamos llamando a la que no llega el tuyo Ahí tenemos el microfono y una de las ventas de esta boquera, cuantos aplausos para él Se ve el patrocinador, por favor se acerque por aquí para subir Ángel Castillo, alguien, el representante de la boquera, ahora Enrique, por favor, subid Cuantos aplausos, ya le hemos dado a Marco Miraspar Muchas gracias, seguimos a la foto Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por favor, una saluda Cuentos aplausos para las families Ahí estamos Que entrega el premio Ángel Castillo, representante de Bancados de la Bata Que entrega el premio Ángel Castillo, representante de Bancados de la Bata Que entrega el premio Ángel Castillo, representante de Bancados de la Bata Que entrega el premio Ángel Castillo, representante de Bancados de la Bata ¡Arriba! 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 Junto con la veterana 1, ganadea de esta edición del sueño. Se lleva de premio a botellas de vino, de trinco de dieta, botellas de aceite de la boquera y un rojo. Entrega el representante de aceite de la boquera, Enrique. Enrique. Y hacemos un teleno de dos procesos. Una cosa para ellos, bendecido Patria. ¡Muchas gracias a los campeones de la batalla! ¡Gracias! ¡Gracias! Representante de aceite, y su mamá y ganó la presa como la dola con los hombres, representante de la medicina de la boquera, y el rey de los padres de los hombres de la planta. ¡Gracias! 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 A ver, se acerque la rima y otra, cuarta preso, antes de entregar, alta desgracia la victoria y el representante de Agente Saoquera, Enrique. Ahí está, ahí está, que va a ser chica, que chica ruida, que chica ruida, que guapa. Ahí lo tenemos, representante de Concebados de la Madra, empresa colaboradora, con el sexto colaborador, Villalobre. ¡Muy aplauso! Segundos clasificados, suba por favor, Carlota Bustle, Eriñigo Semiñano. Segundos clasificados, Carlota Eriñigo, si podéis subir por favor. Y ya por fin, los primeros clasificados que son, Arel y Sanca María, y las chicas, ruida, ruida, ruida de Sánchez. Todo está viva, todo está viva para recibir estas canciones. Una chaqueta de cristalos, un trofeo de levantamiento de la puerta, un trofeo de acento de la boquera, un trofeo de modelas VIP de Viena, y ya no sé qué más trofeos, un montón de trofeos aquí. Venga, todos, preparados para hacer la foto, que es a su misa, a ganadores absolutos, el sexto noviembre, 2018, en Marguerra. Ha aparecido el dueño del nefesero amarillo, no sé quién lo tiene. Venga, queda carta, por favor, que tenga el set amarillo que se había perdido. Venla y el pecado, la chaqueta de cristalos, un trofeo de acento de la boquera. ¡No, qué bien! ¡No, qué bien! ¡Sí! ¡Adiós, el dueño del dueño del dueño del dueño del dueño del chợ de La Biblia! ¡No, qué bien! ¡Por favor, el dueño del 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 dueño de la importación!